El iPhone 13 Pro Max fue el mejor iPhone que salió en el año 2021 y de hecho en su momento este iPhone también fue bastante importante ya que este iPhone no solamente trajo novedades interesantes sino que mejoró exactamente en lo que tenía que mejorar y de hecho este iPhone fue tan bueno que actualmente más de dos años después de su lanzamiento sigue mereciendo muchísimo la pena y de hecho es considerado según muchos el mejor iPhone calidad precio que puedes comprar en estos momentos y si quieres saber el por qué pienso que este iPhone es muy probablemente la mejor compra que puedes hacer en este año en cuanto a iPhone se refiere te recomiendo que te quedes en este video, esto es EGTEC Plus y vamos a empezar ya mismo con esto Antes que nada si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y ahora si continuemos con este video Y bueno este iPhone actualmente lo puedes encontrar recondicionado más o menos desde los 550 dólares eso en su versión base de 6 GB de RAM y 128 y si quieres 256 pues cuesta 650 y si quieres 512 de almacenamiento te cuesta 764 Este es un iPhone el cual si bien aún no está barato del todo, sin duda alguna si que está considerablemente más económico que el iPhone 14 Pro Max y sobre todo que el iPhone 15 Pro Max que está por más de 1200 pero bueno comenzando con el apartado del diseño es extremadamente premium, se ve muy bien se sigue viendo muy actual, lo único es que en la parte frontal tenemos ese notch aunque ojo porque es un notch de los reducidos que esos se ven bastante bien aunque no tiene la isla dinámica por si la querías pero bueno el caso es que en la parte trasera este iPhone es perfectamente confundible con el iPhone 14 Pro Max y con el iPhone 15 Pro Max y es que de hecho si yo por ejemplo veo en la calle un iPhone 13 Pro Max de color grafito o el blanco sinceramente no sabría decirte si es el 13 Pro Max, el 14 Pro Max o el 15 Pro Max así que este iPhone claramente se sigue viendo muy pero que muy actual lo único es que en los bordes la construcción no es en titanio sino en acero inoxidable pero aún así la verdad es que esto bueno si que hace que el teléfono sea más pesado en términos de calidad es incluso mejor y la calidad de construcción de ese teléfono obviamente es impresionante los materiales son increíbles, se siente extremadamente premium, se ve muy pro y es que bueno en efecto es un iPhone Pro tiene certificación IP68 y carga alámbrica vía MagSafe y la verdad lo único que no me gusta de este diseño es que es bastante grande y sobre todo muy pesado pesa 240 gramos, es todo un ladrillo así que si eres más de teléfonos compactos pues este no te va a gustar para nada pero por otro lado está la posibilidad de que no te importe en el apartado de la pantalla tenemos un panel de 6,7 pulgadas a resolución 1.5K unos 460 píxeles por pulgada y es un panel de tipo Super Retina XDR OLED con 120 Hz HDR10, Dolby Vision y 1000 nits de brillo máximo y bueno 1200 nits de brillo máximo me pico esta pantalla actualmente es buenísima de hecho es prácticamente igual a la del iPhone 15 Pro Max con la única diferencia de que el nivel de brillo pues no es tan bueno de todos modos 1000 nits es mucho más que suficiente y se ve muy bien bajo el sol pero si es cierto que en el iPhone 14 Pro Max, en el iPhone 15 y en el iPhone 15 Pro Max tenemos niveles de brillo superiores que se ven aún mejor bajo el sol así que ten en cuenta eso pero en términos de calidad, de tasa de refresco e incluso el nivel de brillo que no es el mejor pero aún así es más que suficiente este iPhone 13 Pro Max tiene una calidad de panel impresionante pero bueno en el apartado de la potencia tenemos el Apple A15 Bionic con 6 GB de moneda RAM y ojo porque este A15 Bionic es exactamente el mismo que usa el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus y bueno también en su mayoría es el mismo que usa el iPhone 13 solamente que tiene una GPU más avanzada y bueno como tal para que te hagas una idea de lo spoiler extremadamente potente que sigue siendo ese teléfono da 1.300.000 puntos en las pruebas de rendimiento en AnTuTu y obviamente con ese teléfono podrás correr cualquier aplicación o juego sin ningún problema puedes incluso correr los juegos más exigentes en gráficos altos sin mayor problema además puedes editar videos, puedes editar fotos de forma profesional mejor dicho este teléfono actualmente sirve para absolutamente todo incluso para los usuarios más exigentes y en estos momentos con ese teléfono por potencia no te tienes que preocupar para nada pero bueno pasando ahora a las cámaras tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles con focal 1.5 acompañado de un sensor ultra wide de 12 megapíxeles con focal 1.8 un teléfono de 12 megapíxeles con focal 2.8 y además tenemos el sensor lidar y bueno de hecho estas cámaras son también bastante top en 2024 y es que a duras penas tenemos diferencias con las del iPhone 15 y ya si comparamos con las del iPhone 15 Pro Max pues ahí obviamente van a haber diferencias sin embargo no demasiado grandes esta cámara actualmente sigue dando excelentísimos resultados de hecho prácticamente perfectos además de que en este teléfono tenemos el modo cine tenemos el ProRAO, grabación de video ProRes podemos tomar fotos macro, tenemos los estilos fotográficos podemos tomar fotos nocturnas en modo retrato y bueno básicamente lo único que no tenemos es el modo acción ni tampoco tenemos la grabación de video en lock que básicamente es la función con la cual puedes grabar video de forma en la que con los Apple Vision Pro te vaya a ver de una manera bastante inmersiva pero bueno como tal resumiendo de todo esas cámaras son excelentes en todo aspecto grabación de video, fotos en todos los escenarios para subir contenido de redes sociales está bastante top también y ya te digo yo que incluso para usuarios exigentes esas cámaras son muy pero que muy buenas pero bueno pasando ahora al apartado de la batería este teléfono tiene 4.373 mAh con 20W de carga rápida y 15W de carga alámbrica vía MagSafe pero bueno que tal es la batería de este teléfono pues a decir verdad es excelente siempre y cuando tengas una buena condición de batería porque ya si está muy desgastada aunque bueno sinceramente este teléfono no es tan viejo así que no creo que lo encuentres con una condición por debajo del 80% pero en caso de que si pues ten en cuenta que la batería en ese aspecto no va a ser muy buena ya que pues va a estar bastante desgastada que aún así no creo que sea una experiencia pésima pero el caso es que la batería es bastante buena pero ten en cuenta el tema de la condición de la batería si encuentras este teléfono con una condición superior al 80% vas a tener de forma general una muy buena experiencia con la duración de batería del iPhone 13 Pro Max y este va a ser de esos teléfonos con los que puedes llegar al final del día de manera muy cómoda y de hecho si no lo usas excesivamente puedes incluso lograr dos días de uso en el tema de la carga rápida a decir verdad si es bastante mejorable sobre todo cuando carga al 80% que ahí se pone pues bastante lenta pero bueno en lo que es el software este iPhone actualmente tiene iOS 17.3 que es la última actualización así que está 100% actualizado y de hecho lo seguirá estando por al menos unos 5 años más ya que este teléfono tiene el procesador A15 Bionic y además tiene 6 GB de RAM así que definitivamente no hay ninguna excusa para que Apple no le dé a este teléfono un soporte de hasta por lo menos 2029 pero bueno como tal ¿merece o no merece la pena el iPhone 13 Pro Max? pues obvio que merece la pena y un montón básicamente el único contra que le hallo a este dispositivo es bueno primero que todo el hecho de que sea un teléfono grande y pesado pero si esto te molesta puedes simplemente irte por un iPhone 14 Plus aunque no es tan top y también es bastante grande solamente que es considerablemente más ligero o por otro lado irte por un iPhone 13 Pro básicamente la versión compacta pero este iPhone 13 Pro Max como tal es toda una joya y me parece que es el mejor iPhone calidad precio ya que siendo considerablemente más barato que el iPhone 15 Pro Max en un 80% es prácticamente lo mismo y también es un teléfono extremadamente top con una excelente calidad de pantalla además de 6,7 pulgadas un excelente nivel de potencia que da más de 1.300.000 puntos en las pruebas de rendimiento en AnTuTu unas cámaras que son incluso suficientes para profesionales y una batería también bastante buena así que si estás dispuesto a comprar recondicionado este iPhone es la mejor compra que puedes hacer actualmente en Apple así que bueno gente esto fue todo por hoy no olviden dejar su like y dejar su opinión en los comentarios y si tienen o han tenido este teléfono ayudaría un montón si comentan su experiencia y ahora sí nos vemos en el próximo video